hola muy buenas a todos y aquí estamos en otra partida del long drive continuando aquí nuestras aventuras en las que si os fijáis ahora mismo soy un hombre invisible por qué pues porque aquí estáis viendo que el camión funciona perfectamente pero vais a ver que la versión multijugador que es la versión en la que tienes cuerpo y te ves pues tuve ciertos problemas y por eso tuve que volver a cambiar la versión normal del juego así que nada ahora vais a ver aquí el principio de qué le pasó a mi camión y porque ahora soy invisible empecemos vamos a continuar aquí el de long drive porque tengo una idea bastante molona si visteis el otro día nos habíamos hecho el camión de la basura que molaba un huevo por cierto yo no digo nada pero era impresionante no lo siguiente vamos a ir cargando la partida vamos a probar una cosita buena una cosita buena porque no dejas la cámara en el medio podría hacerlo aquí hay no no o sea la podía poner por aquí pero por aquí a lo mejor tapa aparte de la carretera o algo de la visión y tal aquí abajo realmente sólo tapa la barra de comida y bebida y en este juego precisamente no es algo importante no 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 qué ha pasado que se ha caído todo se ha caído todo pero que se me está cayendo vuela venga vete a tu país a tu país vete a tu país se ha quedado ya aquí como el vicio racista vete a tu planeta quería decir hasta aquí va a llegar este vídeo si os ha gustado y que le pasa ahí va dale like suscribiros para no perderos otros vídeos y como siempre ya no sabemos como mucha que ha pasado esto es normal el otro día cargar la partida y no me salto todo por los aires sinceramente pero voy a cargar la partida anterior que era era exactamente igual quiero decir no no había nada estaba todo tal cual de momento regular porque el camión se me ha auto destruido nada más cargar la partida ahora ve veremos qué es lo que pasa ahora por favor no explotes el cambio tenía diarrea así hizo un estornudo un poco raro y si le cayó el alma a ver vamos a ver no pero porque se me cae todo el otro día cargaba la partida pues no me acaba de escupir el otro día cargaba la partida y no se iba a la mierda no no llegó el atardecer cuando el camión decidió que ya no quería seguir en este mundo dejó todas sus posesiones terrenales y empezó a dirigirse hacia hacia el cielo al lugar de donde provienen todos los seres de luz como la calabaza la calabaza esta es un ser de luz el camión el camión se quedó otro que era pero porque se auto destruye pero pero qué le pasa decide dejar atrás todas sus posesiones ha encontrado la la vida de luz y color hasta las mierdas se están buggeando me ha matado me atropelló mi propio camión me escupió a la cara y me pateó puedo cargar la partida pero vamos a perder nuestro bueno por lo menos nuestro camión basura conseguimos ya tenerlo bien disfrutamos de una visión increíble era poco práctico pero muy bonito pero bueno aparte el juego ha decidido que no quiere tener tantas cosas encima pero es raro porque yo he llegado a cargar la partida con lo del camión y iba bien bueno nuestro camión ya sabemos que se deshace de todas sus posesiones es que más hasta me escupe la comida y todo lo que tenía aquí dentro de las cestas es que procede a escupirme lo todo hemos quedado en que esto procede a escupirme lo todo no puedo avanzar es que intento huir de la muerte y la destrucción dejando atrás mi vida anterior pero no consigo escapar de mi pasado ahora bueno tengo un palet metido en la trócola que ahora está ascendiendo a los cielos ese palet por cierto vale ya está ya estamos bien ya estamos joya vale esto es un aviso de que el juego ya no quiere que le meta más mierda al camión eso sí vamos a guardarnos las cositas por lo menos ya por lo menos oye puede ser que lo hayan actualizado y hayan cambiado que las cosas en las cestas ya no se quedan quietas con lo cual todo el montaje que tenía yo obviamente no sirve de nada porque todo se basaba en que lo que metes en una cesta se queda fijo congelado en el espacio y en el tiempo pero si ya no es así no 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 las cestas ya no funcionan las cestas no desde cuando desde cuando han hecho esto claro por eso reventó el camión porque estaba todo sujeto con cestas y las cestas no sujetan se cae todo a trozos de hecho fijaos se me ha caído todo tengo aquí los 400 cargadores de acá vamos a cambiar la versión del juego el problema es la versión del juego porque se ve que en esa ya han cambiado que las cosas no se quedan fijas en las cestas lo cual me parece un error absoluto porque es la mejor forma de transportar cosas y evitar lag quiere decir no es que con eso bugees el juego es que con eso evitas los mayores problemas del juego que es el lag y los bugs puede ser esta update es que creo que no ha habido ninguna actualización eso es el tema es el modo multijugador se ve que han actualizado el modo multijugador y no sé por qué han metido eso pues nada pero mira ahora no tenemos cuerpo quiero decir fijaos f4 soy un sombrero con gafas en fin no pasa nada por eso si no visteis el camino de la basura pues mira cómo estaba aquí que te puedes sentar aquí ven la tele tenemos una lucecita aquí para para vernos bien teníamos aquí chocolatitos cerveza panesito buenísimos aquí tenemos un cubo lleno de agua por ahí tenemos un conejo que vamos a matar a la de ya toma ya chaval impresionante call of duty pues eso ahora ahora funciona todo bien pero no tenemos no tenemos cuerpo somos un ser de luz ahora sí que somos un ser de luz pero mira cómo mola el camión de la basura chaval impresionante bueno por lo menos podemos continuar aquí con nuestra caravana camión de basura el afilador tapicero señora así que después de este pequeño percance podemos continuar las aventuras del camión de la basura por cierto yo no tenía no tenía capo se ve que no ya me pondré otro delante más adelante ya está no pasa nada pero bueno ya sabemos que en el modo multijugador las cestas no funcionan espero que no sea algo que vayan a implementar en el juego normal porque si no ya todos los setups impresionantes aquí de construirse cosas y de guardarse cosas por cierto estoy yendo muy rápido y me voy a meter una torta tremenda así que vamos a ir por aquí mira ya tirando hacia la se nos fue una rueda se nos fue se nos acaba de saltar un diente por ahí lo acabo de ver volar se nos ha caído el motor vamos a cargar la partida y vamos a continuar pero ahora vamos a bajar la bajadita con tranquilidad no lo sé ya me da miedo ya el juego empiezo a hacer cosas tremebundas rellenamos el este de aquí está a tope esto de aquí desde que lo llenamos es mágico lo hemos cerrado tan bien que es hermético y no se va nada siempre está a 20 litros a full 132 litros estamos perfectos aquí tenemos agüita buena comida tal de todo bien podemos proceder no tengo no tengo algo me falta algo esto es el temperaturómetro entonces esto es lo de las revoluciones no las revoluciones va allí esto es el nivel de gasolina vale 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 a ver cacas estáis todas bien si caquita primera caquita segunda caquita tercera caquita cuarta y caquita quinta es que no me curro los nombres a ver pues mira vamos aquí aquí vamos a encontrar cositas autobús doble telepata de guerra que no nos vamos a llevar porque tenemos aquí el el camión de la basura telepata de guerra impresionante vamos a a no tiene faros hay otro coche cambiamos de coche porque este coche mola no así la forma y eso mola de hecho creo que nunca he conducido este coche podría incluso meter las cestas aquí dentro y guardar las cosas aquí dentro y así nos evitamos también lo de tener todas las cosas fuera radiador este ya tiene uno pero este radiador es una caca vale ya le habría que meterle gasolina este no tiene el depósito de la gasolina ah claro es que se mete directamente la gasolina a ver espérate oil este ya tiene ahí oil claro es que este no tiene no tiene depósito tiene que ir con lo que tiene el propio motor ah no espérate oil tank oil tank no se que tiene depósito un momento este no tiene depósito de aceite o sea no espérate que si que va espérate que si que va que si que va que estamos joya ok depósito ahí pone que queda muy poco cuando realmente llevamos como 400 litros bueno llevamos ciento y pico litros que hacemos nos quedamos con este coche o que el camión de la basura ya cumplió su función a ver un momento a ver que tal funciona este a velocidades altas creo que no es muy estable ah es que sabéis cual es el problema que el motor este creo que pesa un huevardo espérate creo que el motor este pesa un huevardo y vamos rascando suelo o algo así pero bueno toques me ha caído una rueda y un retrovisor y más cosas que ahora mismo me dan igual espérate claro ahora tengo que quitarle el tapa cubar pero es que el coche este no va muy fino ahora o sea va como muy rascando por todos lados vamos a dejar el coche joya y ya ya me decís vale no sé ya es limpiar ahí esta puerta así que tiene un poco de tétanos a ver aquí dentro siempre hay productos de limpieza así que joder si hay productos de limpieza unos pocos sabes unos pocos así que nada es que mira como mola este coche no me digas que no mola no me digas que no mola ahora que está limpio que ahora que está limpio que a ver vamos a acabar de limpiarlo el autobús no el autobús ya lo probé una vez el autobús doble telepata de guerra es un infierno mira chaval mira chaval como está esto está quedando joya esto es otra cosa ya además me gusta hasta como ah claro es que el depósito claro el depósito este lo tiene vacío claro es que la gasolina no va en el motor antes me ha rayado la gasolina la tendré que hacer un trasvase pues menos mal que este lleva gasolina si no no hubiera arrancado ah espérate que me falta esta puerta de aquí detrás pero no me digas que no mola más mola porque la parte de abajo del coche la tiene así como como blanca no tiene una raya blanca ah no es un reflejo a ver nos falta un poquito más de limpieza y ya lo tenemos joya el coche no está mal no me digáis no me digáis que no mola pero bueno vamos a vamos a meterlo aquí dentro como vicio como lo vas a hacer ahora os digo como lo voy a hacer gracias por preguntar vamos a poner una a ver con la rampa esta no necesito mira aquí tenemos una cesta que nos va a venir de lujo necesito una tabla un poquito más grande podría coger la del techo pero es que no quiero deshacer el techo ni nada que por cierto aquí ya he visto además una parte que me va a venir de lujo para el coche esta de aquí habría que limpiarla un poco pero no pasa nada y así nos dejamos aquí un frontal impresionante habría que limpiarlo y ponerle luces y cosas pero no yo antes sería más un parachoques y nos ponemos luces atrás ahí molonas el coche está guapo hombre el camión este mola pero bueno nos vamos a llevar los dos así que no os preocupéis esa tabla me podría servir pero necesitaría luego aparte otro bueno mira y el cepillo este mira el cepillo este además está en perfecto estado hostia el otro día contaba un chiste que era buenísimo ¿y qué se parece la gasolina a un calvo? que cada vez más cara es buenísimo es muy bueno yo lo puedo contar porque soy calvo pero vosotros a mí no yo a vosotros sí vosotros a mí no pero muy bueno cada vez más cara pues cierto es cierto es cierto es gracioso porque es verdad esto igual nos sirve para subir al coche ah espérate no 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 justo esta tabla es la que necesito chaval justo esta vicio payaso 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 tú para darle pero yo no perdón por el insuelto pero pero hombre a ver vamos a enganchar esto aquí y vamos a subir el coche aquí arriba de una forma totalmente segura a ver eso así necesito ahora esto un pelín así y ahora con la cesta esta de aquí lo engancho eso sí la nevera la tengo que quitar de aquí mira ¿qué pasa en la nevera? vamos a llevarnos el coche aquí remolcadísimo buenísimo eso ya lo hicimos una vez cuando nos llevamos el Cadillac por primera vez el Playmouse a ver vamos a conseguir subir el coche por aquí la respuesta claramente es sí sí ya veremos es la respuesta esto es como el coche fantástico chaval espérate es que este coche claro es mucho motor para tan poco coche intentamos saltar mira vamos a grabar y vamos a vamos a intentar entrar a todo pero vamos a meter hasta la trócola a ver y cómo va la velada velada 4 y en la velada 28 por favor que hagamos a partir de ahora cada año ¿queréis velada cada año o no? es que aquí vamos a ver no, no a ver, a ver a ver que aquí hay mucha gente escuchando y yo no me entero con el pinga y tal no me entero ¿queréis ver? está pitado de gente a ver hemos grabado ¿no? pues yo creo que aquí del tirón entramos cogiendo velocidad cogiendo velocidad cogiendo velocidad para arriba no, la rueda se me ha quedado fuera mira, mira, mira a ver casi lo consigo creo que sí que hay que coger un poquito de velocidad ahora sí ahí se ha quedado se ha quedado la cesta mira, mira, mira freno de mano y ahora tampoco en equilibrio letal espérate, espérate que lo estamos metiendo pongo el freno de mano ahora ya harás cuando llega el momento ¿qué ha pasado? se ha salido ahí ahí muy bien ahí muy bien ahí muy bien ahí mira, el retrovisor fuera ¡ay, manu! que se escapa me roba el coche ¿no? el camión casi me roba el coche ahora se sale por el otro lado pero bueno bien, bien, bien va entrando ¿eh? no se está atravesando bueno, ya ha puesto te la pongo te pongo otra vez la rueda no te preocupes te pongo otra vez la rueda no te infales no te infades por favor te pido perdón si te si te he hecho enfadar te pido perdón de lámina me ha matado me ha matado nos llevamos el coche este o el camión lo que queráis pero las dos cosas ya me estoy empezando a dar por vencido y hasta que mañana este vídeo si os ha gustado y creéis más dadle a like suscribiros para no perder los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah ya Gracias por ver el video.